Tenemos que seguir trabajando mucho en la reconstrucción del tejido social. Es muy importante preguntarnos a este joven de 15 años, qué lo lleva a dedicarse a esto o a hacer estos actos, de resultar responsable, como dices, probablemente es el responsable, y preguntarnos dónde estarán. Hay que irnos un poco atrás, ¿no? Porque si tú te vas a hacer 3 años, pues tenías 12 años, es un niño. Es un niño que, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde están sus padres de familia? ¿Por qué? Si está estudiando, si no está estudiando, ¿por qué dejó la escuela? Y es donde necesitamos, otra vez, atacar mucho el tema de las adicciones, de la deserción escolar, de la pérdida del núcleo familiar, es decir, la desintegración de las familias.